¡Suscríbete al canal! Más bien, es un fenómeno. Oye, a mí lo que preocupa es que el ejemplo empiece a cundir, ¿no? No, no creo. ¿Tú crees que llegue a México? Eso no llega a México. Algo así no puede llegar a México. ¿De qué están hablando los zurdos de mierda? ¡Liva la libertad, carajo! Oye, no, espérate, espérate, no sabes... Tranquilo, tranquilo. Te pareces al hermano de Koyak. No, te pareces más bien al Pirurris. O sea, ¿qué pasó, mi papi? Sí, es... O sea, mi papi... Oye, no, a ver, espérate, si de veras queremos saber... ¿Vas a quitarle esto? Ya, quítate esto, humano. ¿Ves que mi ley es para imitarlo? Oye, pues está teniendo ideas frescas, ideas renovadoras. Oye, no, para que sepas bien quién es mi ley, invitamos a alguien que sí sabe quién es mi ley. ¿Quién es mi ley? A ver, pues a ver. Ahí está. Ahí está. Federico Bonasso. Federico Bonasso, bienvenido. Bienvenido a la verdad. Sí, se lo hizo. Escritor. Analista político. Analista político. En fechas recientes. Doctor de analista político en el Twitter. He hecho todo tipo de maniobras en Twitter para llegar a este momento. Pues lograste llamar a nuestra atención. Vas a decir, ah, hay tanto para esto. Un gusto grande. No, no, el foro está increíble. Está más padre todavía de lo que se ve. Oye, Federico, pues bueno, te invitamos porque te hemos visto muy activo en Twitter. precisamente en el contexto de lo que pasó en Argentina sobre Javier Milley. Y que fue una sorpresa para todos y... Una sorpresa aterradora. Aterradora. Y pues básicamente para que la gente entienda quién es Javier Milley. ¿Quién es ese personaje tan extraño? ¿Es real? ¿Qué es Javier Milley? ¿Qué es? ¿Quién está detrás? Joaquín. Es una pregunta no tan fácil de responder como pareciera en primer término. Yo creo que es un agente del establecimiento económico. Pero está la tesis contraria. Es un outsider. Claro. Hablan de que... ¿Como Trump? La tesis contraria es que sería un outsider. Un self-made man que viene de una pureza con sus drásticas ideas económicas, pero que viene de una independencia del poder político tradicional. A desafiar ese poder político y todo lo que se le ponga enfrente para recuperar por fin a la Argentina y convertirla en la primera potencia mundial que era a principios del siglo XX, tal cual sostiene Milley. Yo dudo esa aseveración, pero sin duda la Argentina a principios del siglo XX era una economía muy fuerte y se ha deteriorado. Entonces, yo creo que es eso. ¿Por qué sería importante discutir si es o no un agente del establishment? Bueno, porque eso nos ayudaría a identificar cuáles son los intereses que lo motivan y quién está detrás. Que lo pinten de outsider, de loco. Este es otro argumento que se usa, de que sería un loco. El loco, le dice. El loco. Y hay hasta una biografía que se llama El loco, donde casi se usa loco como sinónimo de audaz. Es el loco que necesita la Argentina para reinstalar la decencia, las buenas costumbres, acabar también con este delirio del feminismo que reivindica el aborto y esas otras atrocidades. Es decir, combina toda la agenda antiprogre de la ultraderecha con una idea económica fundamentalista, casi de disolución, de desarmar el Estado, digamos. Disolución. Disolución, gracias al COVID largo, tiene sus consecuencias. Y cierta dosis de tequila mañanero. Exacto. ¿Qué la ha moderado? O sea, el haber ganado ese 30% que lo sorprende a él mismo, que ya está diciendo que hubo fraude. ¿Me hicieron fraude? Perdón, pero ¿de dónde viene él antes de...? ¿De dónde viene él? A lo que pasó recientemente en la... Él ha sido empleado del establecimiento económico. Ha sido empleado de Urnequian, Eduardo Urnequian, que es un empresario que, como sucedió en México, tantos empresarios que se vieron beneficiados con la privatización de empresas estatales. Ha hecho negocios muy turbios y está acusado de corrupción. Urnequian, el patrón de Milley, y de ese Estado, curiosamente, que Milley dice que con el que no hay que tener relación, que el empresario no debe mantener relación con el Estado. Entonces, como empleado de Urnequian, ya ahí tenemos un primer factor de sospecha. Luego, admitido por el propio Milley, hay todo un lobby empresarial que lo ha impulsado, lo invitó a participar en la batalla cultural, es decir, instalar las ideas y narrativas de la derecha en contra del avance del comunismo, ¿no? Y suena de ellos. Ese es Milley, el león Milley, que cuando se reúne con los empresarios, como bien lo critica Miriam Bregman, que es la candidata de izquierda en Argentina, se convierte en gatito, ¿no? Con los empresarios es un gatito. Cuando salen sus manifestaciones, detrás de esta pantalla gigante con la melena del león, es el león Milley. Y ideológicamente es una persona eso, que converge, sea outsider, más loco o no. En realidad, Milley está lo suficientemente cuerdo como para causar muchísimo daño, ¿no? Si está loco o es un outsider, sería un elemento irrelevante en cuanto a lo que sería lo que representa políticamente. Y políticamente es eso. Va a privatizar la salud, va a privatizar la educación, trae una agenda de agudizar el plan neoliberal. Eso, digamos, se podría plantear como síntesis. Con matices muy interesantes, que lo diferencian de Bolsonaro, que lo diferencian de Trump, que hacen que no sea tan fácil combatir las ideas que Milley ha puesto sobre la mesa. Esa es una característica del personaje que creo que es interesante también analizar. Representa esto que yo he dicho, a mi modo de ver. Pero la manera de combatir y contraargumentar sus posturas no puede ser tan simple como decir es un delirante fundamentalista que va a llevar el caos a la Argentina, nada más. Hay que estudiar lo que él propone. Pero sí está... Es decir, hay acusaciones de que tiene vínculos con el Atlas Networks. Sí, claro, está financiado por Atlas Networks. Es un financiamiento que no sé si se ha comprobado fehacientemente con documentos, pero es claro que viene del Atlas Networks esta organización que además surgió con el tacherismo. Fisher, el que la crea, es uno de los principales asesores de Tachir, que después compra y se intenta expandir a lo largo de fundaciones locales, a lo largo de toda Latinoamérica, Estados Unidos mismo, Steve Bannon. Son la alt-right, son la derecha alternativa latinoamericana, como su compañero Agustín Laje, personaje también siniestro, diría yo, Laje, porque vienen investidos de académicos y de gente pensante y de gente tolerante y en realidad representan la intolerancia. Y es lo que se llama hoy neofascismo, posfascismo, como queramos llamarlo. Bueno, él se define a sí mismo como un anarquista de libre comercio. Correcto. Libertario. Anarco-capitalista. Anarco-capitalista. Es decir, perdón, ¿el término se sostiene? Es decir, ¿puedes pedir que se elimine el Estado y mantener las lógicas, no solamente el capitalismo, sino las lógicas del libre comercio, las lógicas del consenso de Washington? Yo creo que no. Yo creo que eso es una falacia absoluta, que el capitalismo ha funcionado gracias y por un Estado, ahí podríamos ser un poco marxistas, decir, por un Estado burgués, que ha salido a rescatarlo, como salió Obama a rescatar a los banqueros, como salieron aquí con el Fogaproa a rescatar también. Es decir, cuando el mercado falla, cuando las reglas de la libre competencia causan daños en algunos de los poderosos y privilegiados, entra el Estado a rescatarlos. Creo que es una falacia, una contradicción de términos, como tú bien lo planteas. De todas maneras, bueno, sí plantea respeto irrestricto a la libertad de los individuos y que el Estado es un invasor de esa libertad individual, digamos. En realidad, promueven el darwinismo social. Es una idea de darwinismo social, de sálvese quien pueda. Ahora, cuando yo visualizo cinematográficamente, ¿qué significa mi ley? Voy a The Walking Dead. Los experimentos anarcocapitalistas, que los ha habido, en el Estado de Nueva York, han terminado comido por los osos. Y en Acapulco. En Acapulco hubo otro, ¿te acuerdas? Sí, hubo otro que acabó, es decir, todo libre comercio, entonces uno trata de ir a negociar droga porque es libre comercio y llegó el narco y los hizo pinole, es una cosa increíble. Exacto, y además, ¿cómo instalas volver a los cazadores-recolectores cuando tienes a Jeff Bezos? Jeff Bezos y todos esos muchachos no van a querer regresar al estatus de cazadores-recolectores que propone mi ley. Sí, claro. Si hacemos una reducción al absurdo de sus propuestas, es eso, los individuos libres a las reglas del mercado. ¿Pero cómo llegamos a esto? Básicamente, ¿por qué es que llegó a tener el 30%? ¿Cómo es que mi ley es una alternativa? La alternativa real, como la fue Bolsonaro, como la es Trump. Porque hay una crisis de representación política en la Argentina, muy grave. Esto me obliga a criticar a una opción que nos animó, que nos dio muchas ilusiones, que fue el kirchnerismo, sobre todo el primer gobierno de Néstor Kirchner. Pero hay una crisis de representación. Hay seis años de caída del salario continuo, hay una inflación que nadie ha podido controlar, la propuesta tanto del kirchnerismo como del macrismo es aplicar el ajuste que propone el FMI. Es verdad, es muy difícil decirle no al FMI hoy. Necesitarías una maniobra que requeriría una solidaridad internacional. Pero, por otro lado, si tú no desconoces una deuda que no es soberana o intentas ejercer una resistencia, renegociar, etc., pues el que paga siempre esa cuenta es la clase trabajadora. El kirchnerismo no ha podido representar al peronismo histórico en cuanto a defensa de la clase trabajadora. El sindicalismo está callado, el sindicalismo que está del lado del kirchnerismo. Y, para colmo, en este escenario, plantean un candidato como Sergio Massa que representa al establishment, absolutamente. Para la gente, cuando ve Massa en Argentina, es como si aquí, no sé, es como si la 4T propusiera para el 24 a Carstens. Oigan, muchachos, va a dirigir, va a continuar la 4T en el 30, viene Carstens. No, a ver, no. Entonces, el votante, ese chavo de Rappi, eso es la uberización de la economía, estos chicos sin derechos, ve en mi ley una opción de libertad, lo conquista el término libertad. Nos han probado el diccionario. La libertad la manejábamos nosotros. Qué buena frase. ¿Qué es la libertad? Y la decisión de un hombre ante una góndola en el supermercado, entre dos latas de sardina. La libertad del consumidor. No, la libertad era la emancipación. Una sociedad de hombres libres iguales, no de consumidores. Tenemos que ir a un corte. La libertad de los medios de comunicación para que no sea un corte. Ahorita regresamos, no te vayas. Gracias, viene el acento. A los universos, vamos a ver los universos. Universos Paralelos presenta su sección de poesía lírica titulada Universos Paralelos. En vez de hablar de universos, de galaxias y el espacio, hoy hablaremos de espacio haciendo rimas y versos. No hablaremos de planetas, ni hablaremos de infinito. Hoy hablarán los poetas de libro y texto gratuitos. El bando conservador, sin fisuras ni pretexto, contra los libros de texto, arremete con fervor. Libro de texto maldito, por ti de coraje, libro. Te maldigo por ser libro y también por ser gratuito. Nos llevas al comunismo y a la peor dictadura del chavismo-populismo. ¡Qué libro más caradura! Que te corten y desojen por tus rojos contenidos y que a la hoguera te arrojen entre gritos y bramidos. Y qué bien que el cardenal ya los mandó pa'l infierno, pa' que ardan en fuego eterno, en llamas de pedernal. Que viva la bella unión de los padres de familia y ni hablar de pedofilia en la santa comunión. El comunismo nos duele. No adoctrinen a tus niños. Que se eduque con cariño. Que mejor miren la tele. ¡Vivan los jueces aliados y nuestros gobernadores! ¡Fuera libros desgraciados! ¡Fuera los educadores! Llevan los libros a juicio. Los maldicen locutores. Jueces llenos de prejuicio y algunos gobernadores. Y no dejan que a la escuela lleguen los textos gratuitos. No tienen madre ni abuela. Solo tienen apetitos. Arremeten con furor. Lanzan golpes y rugidos y hasta invocan al Señor. ¡Pero ni los han leído! Censuran el contenido de nuevos libros de texto. Y solo hablan del contexto porque no los han leído. Al bando neoliberal, hoy lo vemos muy activo. Pero nunca tuvo. ¿Cuál? Un proyecto educativo. Ya la tele no la aprendan. Ya déjense de pretextos. Y que los niños aprendan leyendo libros de texto. Señores, ya me despido. Ya nos veremos mañana. Va mi apoyo decidido a la escuela mexicana. Los profes a la tiznada y los libros a la hoguera. La educación sea privada y todos los pobres fuera. Seguimos aquí en Chamoco TV platicando con Federico Bonazo sobre este fenómeno que es Javier Milei en Argentina, sobre este reciente triunfo en las primarias. Hablabas ahorita de esta crisis de representación política. Yo creo que va un poco más allá. Es una crisis de la política en general. O sea, a mí me da la impresión de que después de estas crisis que hubo en Argentina, del Corralitos, de ya no sé cuántos presidentes en un lapso tan pequeño de tiempo, en fin, todas estas cosas, me acuerdo que gritaban que se vayan todos. Con la cosa de que no se fueron, ¿no? Pero además se va y quién se queda. Entonces yo creo que es un poquito también esto, ¿no? La política en general, los políticos, se desprestigiaron tanto que hay esta búsqueda de estos personajes que aparentemente no son políticos o que se venden como no políticos. Absolutamente. ¿No? Lo has dicho muy bien. Tendría muy poco que agregar lo que dijiste. O sea, él dice que va a sacar a la casta política. Otra palabra que nos robaron del leccionario, casta. Nosotros hablábamos de la casta militar. Él habla de la casta política porque como todo alt-right, buscan siempre el chivo expiatorio, ¿no? Así Trump, la culpa de la decadencia del imperio, la tenían los migrantes mexicanos. Para Bolsonaro la tenían los pobres brasileños, ¿no? Él habla de la casta política a la que va a desterrar. Y está puesto ahí, y esto lo dice Miriam Bregman, que es la candidata de izquierda en Argentina, está puesto ahí para que la denuncia a los malestares, a la crisis económica en la Argentina, se tope con ese concepto. No pasas de casta política, le echas la culpa a la casta política, que no ha sido otra cosa que el brazo ejecutor del poder económico que hay detrás. Entonces, mi ley está puesto ahí como estrategia para echarle la culpa a esa casta política, que no es difícil echársela. No, no, no. O sea, ha habido corrupción en nuestros gobiernos de izquierda. Yo no digo que sea una corrupción cenital, que vaya desde el presidente, pero sí la ha habido, suficiente como para que la derecha haya hecho de eso el mayor uso político. Suficiente para decepcionar. Y lo que yo les decía, si tú dejas caer el salario durante seis años consecutivos, no logra rebatir. La pobreza en la Argentina está en el 45%. Que Macri tiene mucho que ver con eso. Que esa deuda brutal, que después se fugó a paraísos fiscales con los amigos de Macri, tiene mucho que ver. Que no sirvió ni para infraestructura, ni para reactivar la economía. Por supuesto que tiene mucho que ver. Pero el kirchnerismo tenía que cumplir con otras funciones. Y sí, efectivamente. De eso se agarran personajes como Milley, que se venden, repetimos, como outsiders. Él no viene de la derecha macrista, lo llama zurdo a Macri. Lo cual es una estrategia de marketing político. Que luego se irá a comer con los amigos de Macri a los hoteles más caros de Buenos Aires, o de la Patagonia. Pero dices que hay matices, por ejemplo, comparándolo con Bolsonaro o con Trump. ¿Cuáles serían esos matices? Que este no es un bruto. No es un bruto. Bolsonaro era evidentemente un bruto. Milley no es un bruto. Es un hombre preparado, es un economista que maneja, por lo menos, la terminología que el gremio economista conoce y reconoce. Es un académico y es un tipo que como estratega político me parece mucho más hábil que los otros dos que, sí, hicieron un uso, estaban más, me parece, más guiados por otras cabezas. Este es un hombre de una impronta personal que creo que está sorprendido él mismo de haber ganado las... No es un bruto. Es un tipo que tiene un discurso muy hábil donde te habla en una abstracción técnica de ciertas terminologías económicas que embelezan a los entrevistadores. Si lo tuvieras acá, nos estaría... Porque es un encantador de serpientes. Digo, con Bolsonaro, cuando decía hay que matar a todos los pobres, el encanto te duraba 30 segundos. Digo, no así al pueblo brasileño, pero a uno sí... A mí no, a mí yo digo, a ver, oye, y si lo que dice de dolarizar la economía es factible, serviría, ¿me entiendes? Y después, en medio de este discurso abstracto, técnico, que embeleza a esa televisión argentina que le dio todos los foros, te manda dos o tres eslogans. Yo voy a acabar con la pobreza en la Argentina. Yo voy a... Es un tipo muy, muy hábil que viene de una generación de gente más joven de la derecha alternativa, muy hábil como Agustín Laje también, al que quiso poner a prueba Hernán Gómez Buera en una entrevista aquí y no le salió. Tú te vas a entrevistar a Agustín Laje y si algún día lo traen aquí, avísenme. Porque, ojo, son tipos que con una falacia muy bien disfrazada te dan vuelta la discusión muy fácil. Están preparados. Tú hablaste, tú señalaste que mi ley lo que representa al final de cuentas es el darwinismo económico. Darwinismo social. Darwinismo social. Bueno, el problema con el darwinismo social es que al final de cuentas es una visión del mundo que básicamente lo que hace es que pone de lado la injusticia social, los temas éticos, los temas morales y eso también lo está haciendo mi ley. Correcto. Y lo que hace esencialmente es que justifica la injusticia social. La justifica, entran en, cuando tú ves la falacia de la meritocracia, se desarma de una manera muy fácil. Tú dices, bueno, primero habría que cuestionar si queremos una sociedad basada en la competencia feroz entre los individuos, ¿no? Eso es cuestionable en sí, pero si la queremos por lo menos... Además, eso es una mala lectura de Darwin. Darwin no propone eso. Perdón, perdón, perdón. No, ese es Spencer, ¿no? Creo que sí. Sí, no, Darwin hablaba de los animales y además Darwin tenía una visión humanista de la existencia. No, 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 es incorporar lo que sería el determinismo biologicista a las sociedades humanas, obviando la cultura, es decir, no existe la cultura, no existe la política, no han existido las ideas de justicia social, no existe nada, lo único que existe es la ley del más fuerte. No, pues no, claro que no, pero en el fondo es eso y la falacia de la meritocracia es eso y la falacia de la huevonería de los pobres es la misma. Además, están hechas para justificar la culpa que alguno de ellos pueda tener de ser tan indiferente al dolor ajeno, ¿por qué? otra palabra que nos roban es servir al prójimo, es otra frase, él que dice hay que servir al prójimo ofreciéndole bienes de mejor calidad a mejor precio. Claro. O sea, es la visión absolutamente mercantilista de la existencia que anula toda la dimensión espiritual, estética, es una visión muy reducida, si todo es mercado, tú no puedes poner precio al amor, a echar la flojera en una maca bajo el sol, eso no tiene... Si todo es mercado, ¿dónde queda la gente? Porque el tema de fondo es este, si todo es mercado, la gente no tiene lugar, no tiene derechos y la gente es una mercancía y todo se reduce a una mercancía, tu salud es una mercancía, la educación es una mercancía, tú tienes derecho a la educación que puedes pagar, tienes derecho a la salud que puedes pagar. La gente son consumidores. Exacto. Son productores, el derecho a producir del que ahora vargas Llosa. Así es. Está la teoría de la mano invisible del mercado, de un Adam Smith que además tenía una pulsión ética, ese primer capitalismo que analiza la sociedad del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII, está basada en una... Quieren que la sociedad mejore y creen que la mano invisible del mercado la va a mejorar. Hay suficientes pruebas a lo largo de la historia de que hay explotadores que acumulan capital, se aumenta la desigualdad social y la mano invisible, muchos la tienen en el trasero y no se han dado cuenta. Pero hay una cosa que señaló Chomsky en una ocasión, se pone a rastrear dónde utiliza Adam Smith la frase la mano invisible del mercado y no la utiliza en el sentido que lo usan los neoliberales. La riqueza de las naciones. No, claro, de los neoliberales. Es una trampa pero fantástica. Pero claro, por supuesto. Así como... Lo que dice Adam Smith es una cosa muy simple, si habla de cómo la mano invisible del mercado inclinaría la balanza a favor de los productos británicos si hubiera una invasión de productos franceses. Es todo lo contrario de lo que dicen estos señores. Totalmente. Hablabas hace rato de cómo Millet encanta a ciertos sectores y promete ciertas cosas y a algunos les puede parecer que eso es pertinente. Pero realmente... Plaucible. Desde tu punto de vista, ¿cómo sería un gobierno de Millet? Realmente, ¿cómo sería? Yo creo... A ver, es muy buena la pregunta porque... No lo quiero decir. Ojalá no sea el presidente de los argentinos pero hay muchas posibilidades de que lo sea. Entonces, ¿cómo sería un gobierno de Millet? Bueno, yo creo que sería un gobierno acotado porque tendría muy pocos legisladores que pudieran llevar a cabo las reformas que él necesita para el programa anarcocapitalista que tiene en la cabeza. Por otro lado, hay un mundo, ahí sí hay un establishment económico que no le permite permitiría a Millet hacer el ejercicio bestial que tiene en la cabeza si es que realmente es el objetivo porque hay que ver también del fanfarrón al presidente con que nos encontraríamos. Él ya está rebajando una serie de locuras con las que llegó ahí. Ya las está rebajando porque necesita afianzar el voto de ciertas capas medias, también del voto de la gente más golpeada por el neoliberalismo en la Argentina. Entonces, no puede decir locuras. Entonces, entre lo que dice y lo que hace hay una larga distancia. Uno puede especular con algo terrible que es que va a reprimir. Eso a mí casi no me cabe... Bueno, yo recuerdo la imagen, la tengo aquí, de Millet diciendo zurdos de mierda, pónganse a temblar, pónganse a temblar, zurdos de mierda. ¿Qué implica esto? ¡Ay, madre! En un país como Argentina en el cual la izquierda fue arrasada físicamente. yo soy una... Presidencia de eso. Un personaje de víctima... No que voy a usar la palabra víctima, porque además lo único que le agradezco a la dictadura militar es que me permitió encontrar el refugio maravilloso de este país donde vivo hace tantísimos años. Pero sí, claro, la vicepresidenta, la candidata vicepresidenta que acompaña en la fórmula a mi ley, que es Victoria Villarruel, es un personaje que quiere reivindicar la teoría de los dos demonios a un grado brutal. Es decir, ella quiere llevar ante la justicia a todos los que ejercieron resistencia al golpe militar. El golpe militar fue una violación del orden constitucional acompañado de las prácticas más terribles de tortura, desaparición y exterminio de opositores. Comparar a los que resistieron incluso desde la posición armada a los que perpetraron el terrorismo de Estado es un delirio. Bueno, no solo quiere reinstalar narrativamente el delirio, quiere llevarlo a la justicia robándole a los organismos de derechos humanos, robándole a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que todos los términos que han usado, reparación, memoria histórica, reconstrucción, juicio y castigo, todos esos términos que acuñó la pelea de los derechos humanos en Argentina han sido robados, otra vez nos roban el diccionario, pero esta vez para llevar a prisión a todos aquellos que según esta mujer practicaron su propio terrorismo. Entonces, va a haber una persecución política por un lado y apenas los maestros, los obreros salgan a protestar las medidas que implementa el gobierno de Milley les van a caer una lluvia de palos en la cabeza, eso no me cabe la menor. Acabas de pintarnos un panorama no muy agradable sobre, bueno, además yo tuve la culpa porque te pregunté cómo sería un gobierno de Milley. Pero, ¿qué alternativas tienen los argentinos enfrente? Exacto. Mira, qué sé yo, yo quisiera creer porque le tengo tanto cariño a ese país del que yo no vivo allá hace 44 años, estoy mucho más metido en la realidad política mexicana, pero le tengo mucho cariño a ese país y no me deja de causar penas y preocupaciones, pero vive allí muchísima gente querida. No lo sé, no me atrevo a, yo creo que en el corto plazo vamos a tener un escenario muy feo. Pero, ¿cuáles son las opciones reales que hay? ¿En este momento electoral? En este momento, sí. Sí, en este momento electoral hay tres coaliciones que pueden, una no es una coalición, es Milley solo, con la libertad avanza, y hay libertad, carajo. Viva. Oye, habría que disfrazarse. Y luego está la coalición macrista que en su interna perdió Rodríguez Larreta que sería el centro-derecha, un centro-derecha que hace tres semanas mató manifestantes en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el centro-derecha argentino. Perdió con Bullrich, esta montonera conversa que como todo converso acuña lo peor de la ideología a la que combatió siendo joven. Sería el caso de nuestro amigo Vargas Llosa. Mencionado ya varias veces, creo que tengo un problema personal con Vargas Llosa. Porque los traidores no me caen bien. ¿Quién sabe por qué? Esta mujer, en fin, que representa el gatillo fácil, que sería con las características suyas personales y del país argentino una suerte de Bukele, digamos, que es un peligro. Bukele. Es otro modelo muy diferente al de Trump. Y después está el kirchnerismo representado, como yo se los había dicho, por Sergio Massa, que es como, ya hice yo el símil, llamar al enemigo a dirigir. Y entonces el panorama para el elector argentino es desolador. Está Miriam Bregan con Izquierda Unida que pesa hoy un 6%. En Argentina hay segunda vuelta, pero hay una regla feroz de la segunda vuelta que es que si en primera vuelta tú consigues el 45% de los votos y una distancia de 10 con tu inmediato perseguidor, ganas automáticamente y no vas a segunda vuelta, lo cual anula las virtudes del ballotage porque en el ballotage tú dices yo voto por quien quiero y en segunda vuelta por el mal menor. Aquí ni siquiera, porque ese matiz en la ley electoral argentina permite permite que los que estamos muy temerosos de que gane mi ley digamos que hay que votar a masa en primera vuelta porque si no el escenario es terrible y votar a masa te puede causar una indigestión severa de hospitalización, o sea, alguien de izquierda que vote a masa pues la va a pasar muy mal. Pero sería la opción real. La opción real sí, yo voy a votar por Miriam Bregan, yo voto en los dos lados así que allá voto por Miriam Bregan. Pero la posibilidad real se daría como están las cosas ahorita entre mi ley y masa. Mi ley mi ley y masa si es que la Bullrich hace una mala elección y también un escenario de Bullrich contra mi ley que sería bueno el horror y un escenario de mi ley masa kirchnerismo contra el outsider donde los votos del macrismo vayan abierta o subterráneamente para mi ley. Con lo cual mi ley puede arrasar y ahí puede conquistar en el Congreso una cantidad de diputados y senadores que sería muy inconveniente para el futuro de la Argentina. Yo quería darte una opción más alentadora y nos pusiste un escenario peor todavía. En el corto plazo. En el corto plazo. El régimen presidencial en la Argentina hace cuatro años yo creo que una catástrofe más desarmaría el discurso vamos a ponernos optimistas este té del optimismo que me ha servido. No, y sí, la izquierda tiene que reconfigurarse y aparte el kirchnerismo tiene que volver a sus raíces peronistas de la idea que además ya hay un ha habido una alternancia pues, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Totalmente. El kirchnerismo tenía un gran candidato que era Grabois, un hombre con verdadera conciencia y trabajo social con la clase trabajadora las villas miserias, un hombre de una enorme claridad política. ¿Y qué pasó? Perdió la interna con más. Cristina eligió más. Esa es la verdad. Cristina eligió más. Oye, pero bueno, hace un momento decías que hace cuarenta y tantos años que no estás en Argentina, tu país de nacimiento, tanto quieres, pero llevas ya cuatro décadas aquí en México. Así es. ¿Ya eres más mexicano? En términos reales, sí, o sea, yo me acuerdo que durante muchísimos años yo fui un argentino de closet, porque los procesos de adaptación en la escuela te obligan a adoptar el lenguaje, el acento y qué sé yo. Decías, hola, manito. Claro. Y sufría mucho por no sentirme mexicano, hasta que un día el guadaña, el cantante de la banda Bóstica, después de un concierto me dijo, nos echamos tú y yo esa botella de tequila, yo te bautizo mexicano y dejas de estar. ¿Dónde estás? Molestando. Te dejas de pavar. No, yo adoro, adoro a este pueblo. Fue el pueblo el que nos recibió aquí. Es verdad que una decisión del gobierno de recibir el exilio político sudamericano, pero el que nos recibió compartió sus espacios de trabajo, el que entendió lo que significaba el drama del que veníamos y el que nos abrió sus puertas fue la señora de la barrotes, el cuate de la tortillería, los amigos de la escuela, los amigos de mis jefes que les decían, yo tengo un hueco aquí en la revista del consumidor, Miguel, vente a escribir ahí, es decir, la gente que recibió el exilio con la hospitalidad de este pueblo maravilloso. Sí, soy un poco más mexicano, pero guardo una relación onírica con Buenos Aires, ahí está el libro de regalo, con aquel Buenos Aires que nos arrebataron cuando fuimos chavos. estábamos hablando de lo que fue la represión de la dictadura en Argentina, fue una cosa brutal, que fue una cosa verdaderamente de pesadilla, y esto, bueno, hay un libro de tu padre, en ese sentido es muy fuerte, Recuerdo de la muerte. Recuerdo de la muerte. Es un libro además imprescindible para entender qué es lo que ocurrió en la dictadura, y esto además salió en los juicios hace unos años, ¿no? Donde empezamos a ver el horror de la manera más pura, ¿no? y lo que vimos es realmente una dictadura muy sádica. Muy sádica. Muy sádica. Qué bueno que usas el término. Sí, muy sádica. Abiertamente sádica. Y me parece increíble que haya actores políticos en Argentina que hoy en día estén llamando a la reivindicación de ese sadismo. De ese sadismo. Que no se ha vacunado, ¿Qué está pasando ahí? Exacto. ¿Qué pasa ahí? Sí, sí, yo no soy sociólogo, pero los sociólogos deberán contestar esa pregunta porque hay... ¿Cómo puede haber simpatía o identificación con ese sadismo? Así es. Hay una negación histórica, por supuesto, que te permite quizás esa identificación. Vinieron a poner orden a todos esos locos comunistas y qué lástima que no concluyeron su tarea. Es lo que dice Millet y su gente, ¿no? Que la dictadura no concluyó la tarea. Es lo mismo que se dice en Chile, que Pinochet no concluyó la tarea, ¿no? Que empezó bien matando a Allende, pero que después tuvo que matar a muchísima gente más y qué lástima que no los mató porque estos sordos han avanzado. Es profundamente doloroso para quien vivió la experiencia del exilio y que salvó la vida de milagro como tantos otros que pudieron encontrar refugio en el exilio y al contrario de que fue el destino de tantos otros que fueron capturados por esa dictadora salca. Los que dicen, no, pero la locura, ¿no está loco un gobernante como Videla que ordena secuestrar a las opositoras políticas embarazadas violándolas, torturándolas y después de que tengan su hija o hijo dando esos niños en adopción y después matándolas a ellas, borrándoles además su identidad y su historia a esos chamacos que es la gran tarea de Abuelas de Plaza de Mayo que es la de restituir esa identidad y encontrar a esos muchachos? ¿No está loco ese tipo? ¿No está loco el sádico de Pinochet? Finalmente la ultraderecha tiene un grado de locura cuando decís que mi ley está loco. Están locos todos ellos porque esta inmoralidad habla de una sociopatía, o sea, tú pierdes por completo el sentido del otro. Sí, pero esto es perfectamente empático con la lógica esta en la que lo que importa es el mercado y no importa la gente. Hay un proceso de deshumanización en lo económico y en lo político y eso es ante lo que estamos. La destrucción de la idea de una sociedad solidaria. Claro, la eliminación de la dimensión social del ser humano. El ser humano es un bicho social. No puede existir la libertad de los individuos en estado puro y abstracto. El individuo necesita al otro individuo, necesita reflejarse, necesita cooperar. Este es un mundo donde el calentamiento global al que niega Macri. Al que niega Milley. perdón. Macri también. Milley, Milley, quise decir Milley. En la intimidad debe negarlo. No sería capaz de decirlo públicamente. Si no cooperamos, si no recuperamos la idea del bicho social, del bicho que necesita al otro, estamos perdidos. Este esquema de darwinismo social individualista que además está sustentado. Tú lo ves en la pelea en Twitter con los voceros de la derecha que mantienen con delirio ya su pelea individualista, negándola. Ustedes son colectivistas como si eso fuera decir ustedes son asesinos seriales. Los colectivistas somos los locos hoy. Está totalmente alterado el lenguaje, la narrativa. Por eso, pues yo dejé la literatura y mi música hace varios años para poner en Twitter una trinchera de resistencia a esas narrativas. Hay que ejercerla. Es una de las cosas que dice Macri es que hay que acabar con ese absurdo de que donde hay una necesidad nace un derecho. Mi ley, mi ley, perdón, se me cruzan indebidamente. Pero mi ley dice hay que acabar con esa lógica que señala que donde hay una necesidad nace un derecho. Exacto. Parece increíble. Él propone, dice que la educación y la salud están subvencionadas, que se está subvencionada a la oferta y no a la demanda. Entonces, el que va a subvencionar la demanda, el que quiera estudiar o acceder a la salud, va a tener que acceder al mercado de la oferta de salud y la oferta de educación con unos vouchers que daría el Estado, pero que en general, según otros de sus colaboradores, en realidad darían algunos hombres filantrópicos. Entonces, el que quiera estudiar allí donde no haya competencia de educación, se quedará sin estudiar. Es el fin de la educación pública gratuita, disfrazada con estos eufemismos técnicos, está subvencionada a la oferta, toda esa jalada que convence a muchísima gente. Dramático, pero bueno. Oye, me quedé pensando en lo de la reivindicación de la dictadura. ¿No tendrá que ver también con una nueva generación que no vivió la dictadura? Sí, claro que sí. Eso. Esa es una... o que tiene la memoria histórica suficientemente lejos para no otorgar la importancia a esa elección histórica. El kirchnerismo logró, el primer gobierno de Kirchner logró concluir la tarea que mal pudo empezar Alfonsín, aunque empezó con un gran paso que fue el juicio a las juntas. Esta película de 1985 recomiendo a los que no están o no que la vean por las lecciones que tiene para todo el continente, México incluyó. El kirchnerismo después terminó con la idea de las leyes del perdón, el punto final, y las leyes del olvido y restauró la idea más elemental de justicia. Los perpetradores del terrorismo de Estado tienen que ser juzgados desde el primero hasta el último sin importar el cargo o si obedecieron o no a los jerarcas y eso generó un ánimo revanchismo revanchista en todos los que pues hoy se suman a las filas de mi ley como la propia candidata a vicepresidenta. Es decir, sí, hay una juventud que se olvidó de estos procesos de estas conquistas sociales. Cuando aparece la justicia es una conquista social. El país ganó, ganó en conciencia, ganó en memoria, ganó en prospección al futuro. Cuando eso se tapa, se olvida y se olvida con narrativas como la franquista en España que pretende olvidar los crímenes de la guerra civil o nunca reconocer siquiera el bando republicano porque hay como un negacionismo de que hubo republicanos. sí se aprovechan de eso. Entonces, la tarea de la memoria es permanente y nos toca a las nuevas generaciones seguir la tarea de Miguel Bonas o con Recuerdo de la Muerte y aquí la tarea de Revueltas o de tantos de los que han contribuido a la memoria de este país. nos toca a nosotros mantenerla en vilo. Yo quisiera que habláramos de México. Sí. Sí, porque si le sabe, se nota. Ya que eres mexicano, ya que te bautizaron con ese tequila. Y eres bueno para los francazos en Twitter. ¿Cómo ves el panorama a menos, ya bastante menos de un año de las próximas elecciones y ante esta disyuntiva de continuar con la transformación que se dio o regresar? ¿La reinstalación del neoliberalismo que representan? Que ya son claramente las dos. Las dos opciones. Yo lo tengo claro, para mí no hay duda. Tantos años viviendo en México, viendo el fatalismo político en el que estábamos como sociedad, en que no podíamos incidir sobre la política. El ciudadano no tenía incidencia sobre la política. Creyó tenerla con la transición fallida de Fox, bueno, la traición, más que transición, la traición de Fox a la democracia. hasta que viene un gobierno que realmente no pertenece a la coalición política que durante décadas mantuvo un sistema económico y un pensamiento político deleznable, que causaron tanto daño en este país. Con todos los defectos inevitables y esperables que podíamos anticipar además, no vas a combatir la inercia de cuatro décadas de neoliberalismo no podemos solucionarlas ni en cinco ni en diez años. Entonces, bueno, para mí el camino está claro. Yo creo que hay unos logros notables en cuanto a derechos laborales y rescate del poder adquisitivo de la clase trabajadora mexicana que son notables y que ya no son ilusiones que teníamos al principio del sexenio, sino que ya son datos que el Coneval, el Inegi, confirman. Lo cual nos resta la cantidad de deudas que tenemos con nosotros mismos como sociedad. También es hora de que los ciudadanos no solo le echemos la culpa como hace mi ley a los políticos y tomamos nuestras propias responsabilidades cívicas. Nos toca a nosotros defender la memoria, nos toca a nosotros defender nuestro paso político conquistado, nos toca a nosotros defender un proyecto de gobierno que, con los errores que tenga, realmente es el primer cambio de rumbo serio en función del bien común, de un país donde quepamos todos, de un México mejor, sin duda. De un México que no se ponga a la venta como se quiere volver a poner a la venta a la Argentina ahora con mi ley. A remate. A remate. Ni siquiera es a la venta. A remate. ¿Estás seguro que es mi ley o no es Macri? Perdón, perdón, perdón. Es que tú tienes razón, fue Macri, es mi ley. No, 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 es mi ley. Y en ese sentido, ¿qué crees tú que hizo bien el observador que hizo mal Fernández? Bueno, hay situaciones objetivas que tiene a favor este gobierno. La cercanía con Estados Unidos es una de ellas. López Obrador hizo muy bien, muy bien, en darse cuenta que era estratégica la relación comercial con Estados Unidos y que no podía condicionarla a viejas reivindicaciones ideológicas que a algunos les hubiera gustado ver. Cuando fue allá con Trump, nunca me olvidaré que le dijo los agravios no están olvidados, no están perdonados. tuvo el valor diplomático de decir eso ahí, pero supo que tenía, y ahí podríamos entrar en análisis a ciertos costos que pensamos desde la izquierda no nos gustaron nada, recrudecimiento de los controles migratorios en la frontera sur, en fin, cosas con las que no estoy de acuerdo, pero que entendió que tenía que afianzar a ese socio comercial para que la economía mexicana pudiera generar un programa redistributivo, es decir, esa relación comercial con Estados Unidos no la tiene la Argentina. Su principal socio comercial es Brasil, en fin, el Mercosur tiene muy desgregada. Por otro lado, la crisis económica endémica de la Argentina, permanente, perpetua, no la tiene México por suerte. La responsabilidad fiscal de este gobierno, el no endeudamiento, ahora vemos lo que significa el no endeudamiento. Porque se volvió a endeudar el kirchnerismo, contrajo deuda por, no sé la cifra, pero no es la de Macri de 40 mil millones, pero es de 25 mil y pico millones de dólares, tú no puedes seguir contrayendo deuda. O sea, tienes que reorganizar la economía. ¿Qué heredaste? Digo, no es fácil, no es fácil porque la fuga de capital es allá de bestial. En fin, hay condiciones. Pero no hubo una trampa ahí porque ahora sí Macri llegó al gobierno prometiendo que no se endeudaría y agarró una deuda bestial. Brutal. Y obviamente hereda toda una serie, es decir, el tema de la deuda es que la deuda es un mecanismo de sumisión. Exacto. Es un mecanismo de conquista imperial. Total. Ya cuando te meten en esa dinámica se vuelve muy complicado salirte de ahí. Y eso es, bueno, es parte del problema. Perdón. No, 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 correcto. Y esa es una de las diferencias. Bueno, ahora luego hay diferencias en la gestión muy importantes. Sí, claro. Allá no hubo un combate, una legislación como ha habido aquí en favor de los derechos laborales. Las conquistas en derechos laborales que han subido a la Constitución en México durante el sexenio de López Obrador son impresionantes. Las trabajadoras del hogar, la lucha contra el outsourcing, la democratización de los sindicatos. En Argentina no hay democratización de los sindicatos. Siguen pegados inercialmente gritando la marcha peronista en contra del capital y luego aprueban los ajustes del FMI. Sí, entonces no están en contra del capital. Ha habido, la palabra tradición es muy fuerte y hay un mal uso de ella, vamos a usar una más débil. No ha habido la capacidad para revertir el proceso inflacionario, no ha habido la voluntad política para combatir el modelo extractivista, no ha habido la voluntad para legislar en favor de estos chicos de Rappi que festejan hoy la victoria de Milley. No la ha habido. No la ha habido y se paga el costo político. En México ha pasado todo lo contrario. Mientras allá gente como Milley que vino a correr la agenda política hacia la derecha, social, de la discusión pública, aquí se corrió la izquierda. Cuando tú ves a Xochitl diciendo piso parejo, me asombró mucho un meme de Xochitl que veo ahora, diciendo meritocracia, sí piso parejo, pero con piso parejo. Y cambiaron aquí, dejaron el modelo de oposición ultraderechista estilo Milley y se pasaron a la demagogia. No, que dice Xochitl que no va a tocar los apoyos sociales. Exactamente, aquí se corrió la izquierda. Y esa es otra. Ahora, tú cuando ves un fenómeno como Milley dices, la mañanera es un golazo. Sí, claro. La mañanera es algo fundamental. La vio clarísima. Yo cuando dije va a ser diaria la mañanera, dije, ¿qué rodear? Diaria. Se va a desgastar. Es que es una herramienta crucial. La vio con mucha envidia Alberto Fernández cuando estuvo en la mañanera. La vio con él y se envalentanó y habló de los periodistas. Sí, pero después regresó allá e hizo poco. Hizo poco como el mismo López Obrador con diplomacia y afecto, sincero. Se lo señaló. Se lo señaló ya varias veces. Hay algo que es muy parecido en México y Argentina y no solo México, Argentina, varios países que son los medios corporales educativos de comunicación. ¿Tú cómo los ves? Son agentes del poder económico también. Háblame bien del Clarín. Hace el esfuerzo. Te voy a decir algo bueno del Clarín. El viejo Clarín, el viejo Clarín, antes de que fuera... Trampa. No, sigue teniendo la misma dueña, pero había otra tradición periodística en la Argentina. En la Argentina hay una tradición periodística de diótipos como Rodolfo Walsh. En los primeros años del exilio nosotros no teníamos contacto como se tiene hoy con las redes, con la Argentina. Estábamos sedientos de información de allá y había un sistema de suscripción y nos llegaba el Clarín. Y yo me iba directo al suplemento rockero de Clarín que me fascinaba, como fan de Charlie y de espineta y luego lo daba vuelta y veía la contratapa donde estaba Quino. No, Quino no, es decir, Quino en un momento que después ya no, estaba Fontanarros. Claro. Y estaba Caloy, ¿te acuerdas de Calo? Los genios de la caricatura argentina y un deleite ver eso y era parte de ese cordón umbilical que se fue rompiendo con la Argentina. Te dije ya algo bueno de Clarín, ¿lo que hizo Clarín después? Bueno, es un órgano de propaganda, son órganos de propaganda que hay que desafiar. Justamente en eso estamos en Twitter, intentando desde pequeñas trincheras personales desafiar la propaganda que traen los medios corporativos. ¿Qué difícil? Muy difícil porque tiene mucho poder económico. se instalan, es muy difícil combatirlos. Si tú lo ves cuando discotes con el ciudadano común, tiene tanto miedo al adoctrinamiento de los libros de texto, no se dan cuenta que el gran libro de texto son los medios corporativos. Sí, claro. Y esos medios también ya están en redes sociales súper instalados. A lo loco. Y además, en la época de la posverdad, suma el mismo, donde tú publicas una fake news y ahora de la inteligencia artificial. Usas la inteligencia artificial para perfeccionar la técnica de la fake news y después, ah, la desmentirán. Ah, la desmentió, pero ya el daño y ya está. Ya, ya está. Pero es eso y la sociedad del espectáculo. Sí. Ah, claro. Que es... Sí, van... Hombre, que es... Ese es el eje del problema, ¿no? Es decir, que no ves un noticiero, ves un espectáculo. ¿No? Estás viendo... No estás ahí para informarte, estás para entretenerte. La realidad cada vez más disfrazada de ficción buscando el golpe bajo emocional. Sí, claro, así es. Pero si hay... Si ves en los mexicanos un cambio de conciencia y no lo ves en los argentinos. Qué buena pregunta. Mira, no vivo allá. El contacto que... Cuando uno ve un fenómeno así o habla con los amigos, parecería que hay un retroceso allá de conciencia social. Indudablemente que las villas miserias voten a un tipo que va a acentuar su miseria. Habla de que hay un retroceso. No nos tenemos que burlar y nunca de manera paternalista decirles ustedes están votando mal. No, eso es lo que hace Vargas Llosa. Nosotros tenemos que entender... Cuarto. Nosotros tenemos que comprender por qué pasa eso. Pero aquí, al contrario, voluntariamente y involuntariamente, porque el odio que genera el acento tabasqueño de López Obrador... Porque yo decía en algún tuit que me hizo favor el presidente de reproducir, que lo odian no porque haya tocado uno solo de sus derechos. No, no, no. El presidente no ha tocado uno solo de los derechos de las clases privilegiadas. Lo que ha tocado son sus privilegios. Es una cosa muy diferente. Entonces, ese solo hecho que no sea uno de ellos el que gobierne y tenga acento... que despierta todo el clasismo y el racismo de esta sociedad, inveterado y profundo en esta sociedad mexicana, genera una discusión pública en sí. A eso sumarle la mañanera y a eso sumarle la tarea que hacen ustedes del periodismo independiente o... Con independiente no quiero decir que no tome posturas políticas, pero quiero decir que no es ajeno a la evidencia, que no barre la evidencia debajo de la alfombra, como hacen los medios corporativos. Han enriquecido la discusión pública. También se ha envilecido en esa riqueza, en esa magnificación, se ha envilecido porque se ha sustituido el argumento por el insulto, porque estamos en una situación que yo creo que hay que revertir y eso es pedir, yo creo que es una tarea del siguiente gobierno de la transformación, revertir el ensuciamiento, la vileza en la discusión. Hay que recuperar un valor democrático que es el diálogo. El diálogo es un valor democrático y hay que enriquecerlo con evidencia, hablando de los temas, no convirtiendo temas en tabús. A ver, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero aquí el tema es quién envilece el diálogo. ¿Quién envilece más? No, 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 no es quién envilece más, quién lo envilece. Empecemos por ahí, porque eso ya es... Estamos entrando en territorios. Sí, son territorios delicados, porque yo sí estoy convencido de que existe, digamos, existen, en estos grandes medios corporativos, existen herramientas, estos grandes medios corporativos tienen herramientas para envilecer el diálogo y es parte de lo que hacen. Ah, por supuesto. Son para eso. Son para eso. Y por eso, por ejemplo, se abren las redes sociales, lo cual permitió un cambio muy importante abajo, pero en las redes sociales pueden introducir granjas de bots, que pueden introducir guerrilla insultativa, ¿no? ¿Qué se hacen? Lo hacen. No, por supuesto. Campañas, a mí ya me salió una campaña en contra. Ah, ya. Una, no es, una. Oye, quise unos programas para el SPR y cuando se ve lo que gano y prorrateado en los meses se da cuenta, es evidente que como músico yo... trabajo por compromiso con la tele... O sea, también te están acusando de cobrar por tu trabajo. Que debe ser un chayotero de la 4T. Sí, sí, porque cobras porque trabajas. Porque cobro porque trabajo. ¿Trabajas y cobras? Y además porque creo en la televisión pública y la televisión cultural. También le presto servicios a la iniciativa privada. Pero sí, tienes razón. Y además hay una violencia de arranque, que es lo que decíamos con respecto al terrorismo de Estado en Argentina. No es lo mismo la violencia de resistencia que la violencia de arranque. Yo voy a esto. Los mismos... El mismo proyecto que hace de Milley, que hace de Trump, que hace de Kast, que le pone a todos un discurso violento y agresivo es la misma que envilece el debate. No, por supuesto. Por supuesto. Lo que yo creo es que a veces caemos seducidos de este lado en la respuesta fácil y emocional. porque tiene un rédito inmediato. Yo cuando me pongo me enojo... Pero eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan y no debemos caer en eso. No somos iguales. Pero eso hay que sostenerlo en la práctica. Y hay que sostenerlo en la discusión pública. Porque si empezamos a subir memes donde atacamos la imagen de los que nos caen mal políticamente... Bueno, es que eso es un poquito la caricatura. Sí. Pones en un pequeño por el clícate. No, porque la caricatura es precisamente... Ustedes le dan a todos. Sí, claro. No, además, no nos burlamos de su físico, sino usamos su físico... Para otra cosa. Para criticar... Nunca. ...sus características morales. No, lo que quiero decir es el reduccionismo del meme. No digo la caricatura, del meme. Ciertos personajes que tenían cierto prestigio intelectual seducidos por poner un meme infame que implica algo que no es la realidad. O sea, por ejemplo, esta... este ataque feroz al presidente de que es insensible al dolor ajeno. Ah, sí. Ese... Que se burló de los... Eso es infame porque hay muchas cosas que criticarle al presidente. Yo lo he hecho abiertamente cuando... Pero esa vileza... Eso no es cierto. No se puede contestar con vileza. Se tiene que contestar con evidencia. Es una tarea más árdua, sí, porque ellos son dueños del golpe emocional estilo Millet. Y de los medios. De los... El problema no solamente... Es decir, aquí el tema... Bueno, aquí hay un medio que resiste. Sí, hay un espacio que resiste. El tema es una... Es muy simple. Ellos tienen los medios y utilizan todas estas herramientas de golpe, de golpeteo emocional, por supuesto. Sí, para defender sus intereses. Y es el viejo dilema de la izquierda. La izquierda, si es algo, es una resistencia ética, ¿no? Es un refugio de la decencia, si es algo la izquierda. Entonces, a veces cuando se ve avasallada por el ataque vil y poderoso, dice, si yo no juego así, ¿cómo resisto? Es un dilema. ya está. A mí me han llegado a decir, tenemos que usar una sopa de escorpio y chocolate y te vamos a mentir también, ¿no? No, no, eso no lo vamos a hacer. Claro que no. Oye, Federico, pues ya nos estamos yendo, pero no queremos irnos sin que nos platique sobre... Tú eres músico. Sí. Músico y escritor. Músico y escritor. Y está Juguete Rabioso, que es esta banda. Sí. Importante, que además con un sabor argentino, desde el propio nombre, Argen Mexi. Entonces, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué vas a hacer? Muchas gracias. Les agradezco mucho que me den un espacio para el lindísimo público que ustedes tienen, de poderles hablar del Juguete Rabioso, que es el proyecto de mi vida, un proyecto que además siempre tuvo bandera. Cuando vimos que aparecía una banda que se llamaba Sin Bandera, dijimos, nosotros somos con bandera. Tenemos dos banderas, la rabia y la memoria. El Juguete Rabioso sigue vivo, es un ente en sí que se resiste a que lo matemos sus integrantes. Vamos a tocar, si se puede decir, en la Feria del Libro del Zócalo, en octubre, conmemorando el 50 aniversario del golpe en Chile. Va a ser un concierto muy especial porque el otro gran colega del Juguete, junto con Coco, que somos tres, Coco, Santiago y yo, Santiago es hijo del exilio sudamericano, chileno concretamente. Sus papás trabajaron en el gobierno de Allende. Entonces, ¿quién mejor que él con sus letras y sus canciones también que están en el Juguete Rabioso para que conmemorara ese evento? Y yo sigo con mi vocación literaria, les traje este regalo, que es una vocación que precede a la musical y que la tengo marginada por la batalla cultural. Pero que me apasiona, me apasiona escribir y no voy a dejar de hacerlo. Escribir ficción, ¿no? Esperamos algún libro pronto. El Diario Negro de Buenos Aires. Este es uno. Está padrísimo. Muchas gracias por mostrarlo en la cámara. Sí, sí, sí. Les agradezco mucho que me hayan dado una chance de nombre. Al contrario, Manu. Pequeño espacio de la vanidad. Ay, no, claro, vanidad. La cultura, ¿no? La cultura. Gracias. Y buenísimo lo del concierto en la Feria. Oye, ¿tienes el día ya? No tengo la fecha. En octubre, la Feria de Leyes, esa semana que dura la Feria de Leyes. Ahí va a estar el juez de rabioso cantando para Allende. Para la memoria. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Oye, pues muchas gracias. ¿Verdad, Federico? Un gusto. Un honor tenerte aquí. Un honor. Muy didáctico. Sí, buenísima. La plática. Acabamos con la memoria, ¿no? Con la fuerza de la memoria. Venga. Eso sí. Señoras y señores, otro programa para compartir, para comentar, para coleccionar. Ya lo sabe, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo sabe. Bye. Chamupo TV. Chanté. 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 Gracias.